Hola, muy buenas, soy Tejairovi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic, hoy estamos aquí con Lomac. Hey, buenas, ¿qué pasa? ¿Qué te parece mi nuevo tren Lomac? ¿Nos vamos a dar una vuelta con él o qué? O sea, yo de verdad, que me llames y que me muestres este tren, Jairovi, ¿en serio? ¿Eso es lo que haces tu construcción, tío? Sí, esto era lo que te quería enseñar. ¿No te gusta? Mira, esto es peor, tío. Hay que imaginarse que se mueve. ¿Qué dices? Es que esto no tiene ni locomotora. Ya te digo, hay que imaginárselo. Que no, hombre, no, Lomac, que es broma. Gírate y date media vuelta. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dices? Un tren en condiciones, pero, madre mía, el super tren vamos a ver hoy. Madre mía, ¿de dónde ha salido? Esto, pues, como siempre, gente, tendréis el canal en la descripción del creador, que se llama Biscón, ¿no? O Biscuito, algo así. Es que es ruso, gente. ¿Cómo es, Lomac, cómo es? Bisconti. Eso, Bisconti. No os preocupéis, que, bueno, como siempre, pues, si queréis pasar a echar un ojo, pues, tendréis el canal en la descripción. Que, bueno, fijaros, de verdad, lo que vamos a ver hoy es increíble. Que el tren está flotando, como podéis ver, está flotando y se mantiene el solo estable. O sea, es que es súper bestia. Estoy dando mucha fuerza con la estación. Estoy arriba, estoy arriba. Sí, bueno, que también, que, exacto, sí, sí, ya, muy bien, muy bien. Que si no, se me olvidaba. Yo a mí iba al tren y no enseño la estación. ¿Qué es eso? Que la estación también está currada. Que este hombre se le ha currado todo. Como veis, le ha hecho, pues, aquí como las duchas. Ha hecho, pues, eso, una estación. La verdad es que está muy chula. Aquí están los lavabos, porque, claro, cuando tienes que subir al tren, pues, a lo mejor tienes que ir al lavabo, ¿no? Puede ser. ¿En serio? Ah, pero que se pueden abrir y todo, ¿eh? Esto. ¿El qué? ¿Dónde está esto? ¿Las duchas? Sí. No, no son duchas, tío. Ah, esto se lo he lavado. Ah, me he confundido. Es que ha puesto el botón. Mira cómo lo ha puesto, tío. Uy, ¿ya ves? Está como de lado. Sí. Eh, no, ¿qué coño? ¿Cómo ha puesto el botón ahí? Anda, mira, que se pueden poner cosas. Amigo. ¿Y? ¿Ya ves? Sí, 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 se puede construir. Vale, vale, vale. Venga, va. Ya estamos listos. Ya hemos ido al lavabo y todo. Ya estamos preparados para un buen viaje, ¿sí o no, Loman? Hombre, claro. ¿Pero por dónde entran? Quizás por este lado no vamos a ningún lado. Hombre, en la vía. Cuidado, hombre, en la vía. Uy, 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 uy. Está saltando la vía. No, no debes hacer esto, ¿eh? Bebe. Pues, como veis, gente, la gracia es que el tren se mantiene súper estable. Yo, la verdad, esto me lo tengo que investigar, me lo tengo que aprender, porque para las naves, imaginaros una nave volando en el cielo que fuera así de estable. O sea, impresionante, impresionante. ¿Qué, Loman? ¿Puedes? Estoy, estoy en ello. Ahí está. Venga, venga, que nos vamos de viaje. Vamos de viaje con el supertren. Voy a ver con ese tren. ¿Estás viendo, Loman? Esto está muy pro, Loman. Esto está muy pro. El tío que lo ha hecho es un crack. Él ha hecho sus mesas y todo. Tiene hasta su lavabo también. No, no, es que es un crack el hombre que lo ha hecho. Uy, uy, uy. Y ya estáis viendo lo que os decía. ¿Veis? Ahora que estamos subidos, ahora se ve más claro. No hay nada que esté aguantando el tren más que los propulsores. Es que es muy bestia. Y cuando se mueve, sigue siendo estable. Vale, que esa es la cosa. ¿Te has agarrado, Loman? ¿Has pagado el ticket? Sí. Sí. He tocado. ¡Frenamos, frenamos, frenamos! Uy, me he pasado, me he pasado, creo, ¿eh? Me he pasado, me he pasado. Uy, uy. Vale, hemos frenado. No sé cómo, pero hemos frenado. Ah, la puerta. La puerta ha chocado. Uy, verdad, oye, que no ha cerrado la puerta. Hemos parado un momentito, gente, porque como habéis visto, tenía el volumen del juego muy alto. Y lo he bajado para que se le escuchase bien a Loman, porque se le escuchaba muy flojito. Y ya de paso, Loman me ha dicho que quitase las partículas. Y sí, sí, muy bien, porque fijaros, quitando las partículas, entonces ya parece un tren fantasma, o no sé, que va suspendido por ibanes, o algo así. No sé, porque claro, ahora ya no se ven las turbinas. ¡Vámonos, Loman! ¡Vámonos! ¡A tope! ¡Oh, la puerta, la puerta! ¡Que me da la puerta! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Que se caen los pasajeros! Ya ves, ¿eh? Así aún mejor, ¿eh, tío? Es que parece eso, que vaya flotando como con imanes ahora. ¡Qué pasada, loco! ¡Qué pasada! Vale, vamos muy rápido. Uy, no, hemos chocado. Hemos querido ir demasiado rápido. Es que no se puede pasar por... No había parada, no había parada. A mí me han dicho, tú sigue para adelante. Esto, o sea, esto con un martillo a lo mejor se soluciona. No sé yo, ¿eh? A ver, que te abro. Oye, oye. A ver, ¿abro yo o abres tú? A ver, o uno o el otro. Los dos a la vez, ¿no? A ver, dale tú. Ahí, ahora, ahora. Ahora ese super martillo es capaz de mover un tren. ¡Súper martillo! ¡Puede! Ah, no, pero ya está, ya está. Pon el lift ahí debajo. Pon el lift. Ah, espérate. Pon el lift, levántalo un poquito y entonces... Mira, así ya está. Se está poniendo bien, ¿eh? Sí que ha valido, sí que ha valido el martillo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Wow, wow, wow, wow! Y... Aparcado. ¡Qué pasada, tío! Míralo, ¿eh? Y él, poquito a poco, ¿veis, gente? Es que es la construcción más estable que yo he visto en el juego, sin duda, ¿eh? Ya habéis visto que él solito se ha puesto bien. De lo bien puesta... Voy, voy. De lo bien puestas que están las turbinas, él solito se pone bien. Es que es una pasada, por favor. Esto es una pasada. Venga, Loma, que nos vamos a la otra estación. Tiene dos marchas el tren. ¿Dime? Tiene dos marchas el tren. Sí, bueno, yo le estoy dando a tope, porque así vamos más rápido, pero realmente tiene como, digamos, una marcha lenta, que es apretando el botón 2, pues como veis va más lentito. Y apretando el 3 es como, digamos, el turbo. Pero es que es una pasada, porque si os fijáis, tiene ahí los sensores que lo que van haciendo es detectar dónde está en la pista el tren para centrarlo. Vale, que nos pasamos otra vez. ¡Agárrate! ¡Loma! ¡Agárrate! ¡Alol! ¿Te has comido el stop? No, no solo eso, hemos tenido una pérdida. ¿Qué dices? Mira, ven, ven. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo es otra? Hemos matado a alguien. No me den el carne de tren, por favor. No me lo den. ¿Qué ha pasado? No sé, la puerta se ha vuelto loca. Debería estar abierta. No sé, tío, mira la puerta. No, no, no está abierta. Lo que pasa es que el choque me parece a mí ha sido demasiado... Ha sido demasiado bestia, ¿no? Es que aún con el choque se sigue manteniendo estable, ¿eh? Oye, ¿y qué pasa si lo cojo? ¡Oh, que se puede coger y todo! A ver... Atento, ¿eh? La agaso. ¡Uy! A ver, a ver. A ver qué pasa. ¡Uy, que la agaso! ¡Uy, uy! ¡Me he quedado aplastado, Loma! ¡Ayuda! ¡Loma! ¡Esto no estaba en los planes! Espérate, a ver si consigo hacer que explote. Sí, sí, sí. Se está poniendo bien, ¿no? No, no, no está explotando. Espérate. A ver, muévelo, muévelo. Sí, sí, sí. ¡Que me duele! Se está restableciendo. ¡Muévelo, Loma! No, no, no. No se está restableciendo. Espérate. ¡Que me ha cogido una pierna! Espérate, ¿dónde está el botón de emergencia? ¡Emergencia! ¡Emergencia, un herido! En la vía del tren, ¡emergencia! Mira, ¿ves? Ahora iría bien el mapa ese que enseñaste hace unos días. ¿Dónde están los bomberos? Cuando se les necesita. Ya ves. Oye, pero ¿dónde está el botón? Vale, vale, espera, 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 espera. ¿Qué he hecho teletransporte? ¿Has hecho teletransporte? Estoy dentro. He sobrevivido. Me ha caído un tren en la cabeza. He sobrevivido. A ver, vamos a intentar ponerlo bien. Pero, ¿cómo se recupera este tren? Con el lift, con el lift lo puedes coger. Sí, a ver, ya sé que se puede coger, pero ¿cómo hace de que se eleve otra vez? El tren. Ah, ¿por qué? ¿Le falta potencia o qué? No, no, si está activado. Ah, no, esto está desactivado. Está bajado. Está tocando. Ahí está. Ahí está. Pero, ¿dónde es eso? Aquí delante. Aquí delante tiene un botón. Ya veis, chaval, aprietas ese botón y se estabiliza al momento, ¿eh? Delante del asiento, bueno, según como lo mires. Porque claro, también podría ser la parte de atrás esto. Porque como habéis visto, el tren va hacia las dos direcciones. Pues aquí ves, tiene un botón. ¿El frontal este? Sí, que no está conectado a nada, no está conectado a ningún asiento. Y lo que hace es activar las turbinas. Ok. Qué bueno, gente. Así, para enseñar un poco los sistemas, fijaros que este hombre es que es un máquina. O sea, ha hecho el sistema, por ejemplo, de los dos botones, que esto mola un montón. Puedes abrir la puerta, ya sea por aquí, por dentro también. Y yo lo abro desde aquí. ¿Ves? Ahí está. Y también se puede abrir incluso desde el asiento. O sea, se puede abrir desde tres sitios esta puerta. Lo cual está muy bien. Luego, si os fijáis también, por ejemplo, las turbinas que hacen que se mantenga estable. Están cogidas con muelle. Eso la verdad es que no sé exactamente para qué es. Pero bueno, ya veis que hace magia. Hace magia porque esto es súper estable. Nos lo llevamos a reparaciones, Loma. Desde luego. Sí, bueno, sí. Porque con la que hemos liado la puerta, ¿no? A ver, llévatelo tú ahora. Me va a poner de pasajero. A ver, a ver. Que me atasco. A ver, a ver. Yo he pagado mi ticket, ¿eh? Ya veis, qué chulo, ¿eh? Da el pego totalmente, ¿eh? Si te pones... ¡Ya estoy volando! Si te pones en primera persona... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Puerta abierta. ¡Lul! Vamos bien. Puerta abierta. Dios, desde dentro da miedo, ¿eh? Ah, vale, que son las puertas que están chocando, ¿no? Ahora, ahora, se está abilizado. No, pero es que... No, no, no. Es que... ¿Está abierta? Es que solo la puedes abrir desde el otro asiento esa. Ah, a ver, cerrala, cerrala, cerrala porque... Yo sé lo que va a pasar aquí. Ah, es verdad, claro, claro. Vamos a tener otro accidente. Un momento, un momento. Cerrala la puerta, que me caigo. Está parado. Lo pongo a rentín. Eh, pues ya te digo, no sé si lo has probado, pero si te pones en primera persona, da el pego completamente, pero bueno, da un poco de miedo. ¿Está yendo bien? ¡Yo soy yo! ¡Oh, no! ¡Los estamos cayendo! ¿Lomac? Pero, pero, ¿qué demonios? ¿Para qué la habré dejado conducir? ¿Para qué la habré dejado conducir? ¿Qué has hecho? ¡Lomac! ¿Pero, qué demonios? No me vuelvas a subir a un tren en el que tú seas el piloto. ¡Nunca! Es que, eh... A mí, eh... Me va aún... Me va mal realmente, no sé, es que... Empieza a volar, empieza a hacer cosas raras. Es como la construcción de TARDIS. Que tú me pasaste en unas partes. Yo también te voy a pasar y... Y vas a ir a privar un poco, la verdad, porque es que... Con lo que se ve en tu cámara, ¿no? A ver, ahora sí que es verdad que hay que llevarlo a la zona de reparación, porque ahora no lo puedo poner en la vía, eh. Ahora sí que va a ser verdad, eh. Corten... ¿Puedo tocarlo en la vía? Arreglen el tren. ¡Hostia! Es verdad, vamos a intentar ir así. ¡Oh! ¡Claro, claro! Vamos a intentar ir así por el suelo, a ver qué pasa. Pero lo llevo yo, eh, mejor. Vale. A ver, voy a apretar el botón. ¿Se ha levantado? ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero bien o mal? Lo que pasa es que no va a detectar los detectores abajo, por lo cual no sé lo que va a hacer. Es que por eso, por eso quiero probar. ¡Uy, se nos va, se nos va! ¡Se nos va! A ver, vámonos. Vale, no vamos a llegar muy lejos. ¡Eh, pero Ir va, eh! Espérate, que no, que sí que va, eh. ¡Uy, uy, uy! ¿Ya habéis hecho agua? Oye, nos vamos a comer a estación. ¡Uy, pues sí! O bueno, o no. O no. O no. ¡Cómo mola, chaval! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Camino de la zona de reparaciones! ¡Pero volando! ¡Yeah! ¿Soy yo o estamos volando? No, 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 no eres tú, ahora no eres tú. Ahora estamos volando. Oye, que vamos a ir al final directo, eh. Si lo que quieres es volar, llame al Airlines Train. ¡Baja, baja la potencia! ¡Vamos a tampar con el final! ¡Mira, mira, mira! ¡Niquelao, niquelao! ¡No, nos pasamos, nos pasamos! ¡No, mira! ¡Oh, oh! ¡Se pone el solo bien! ¡No la de reparaciones! ¡Hemos aparcado y todo, increíble! ¡Mira, mira, mira! ¡Niquelao! ¿Han visto? Mejor no podría haber quedado. ¡Qué guapo, tío! ¡Madre mía! ¡Hace nada de que hemos llegado y todo! Oye, pues poca broma, pero si a este tren le metes algunas turbinas de esas pequeñas del mod de Grego para poder girar... ¡Esto es una nave! O sea... Ya te digo, ¿eh? ¿Esto le metes unas turbinas? A ver, colócalo en el sitio donde debería de estar, ¿no? Sí, sí. ¿Estás dentro? ¡No, no estoy dentro! ¡Uy, la puerta! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, pues venga, va, lo voy a poner para adelante. Bueno, realmente esto, gente, no es la zona de reparaciones. Yo lo he llamado así, pero realmente el tío quería seguir la construcción porque esto era para poder girar el tren. Porque, como veis, Lomag poquito a poco le va dando... Esto va súper lento, como veis, esto va muy, muy lento. Simplemente era para que lo pudierais ver. Y la idea es esa, ¿no? Poquito a poco vas girando el tren y por ahí continuaría la otra vía. Lo que ya el creador del tren, pues no... Ya no lo hizo. Que bueno, que tenéis que tener en cuenta que le ha dedicado un montón de horas, ¿eh? Para hacer esto, porque... Si habéis visto el tren con el que hemos hecho al principio la broma, realmente eso era un prototipo. Que él estuvo probando a ver cómo podía hacer el tren de la mejor forma posible. Y eso fue, pues, uno de los primeros prototipos que hizo. Si os fijáis, por ejemplo, aquí delante tiene hierro puesto, ¿vale? Tiene hierro, pero solo tiene uno en un lado y en el otro dos. Eso es para hacerlo 100% estable. Yo no he querido tocar nada, por si acaso, para eso, para que sea lo más estable posible. Madre mía, dos horas aquí y... El sistema para girarlo no ha estado muy bien pensado, la verdad, ¿eh? ¿Te das cuenta que en la falla de atrás se han cerrado? Sí, 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 me he fijado, me he fijado. Pero es eso. Y yo me imagino que cuando gire del todo, se volverán hacia adelante. Sí, esa es la idea, y continuar. Lo que sí que es verdad es que le faltaría un poquito más de potencia. Sí, que se moviera más rápido, lo que no debe ni poder, ¿no? Porque entre lo que pesa el tren y entre lo que pesa esto... Hay que tener en cuenta de que incluso en la realidad, lo que sea, hacer un giro de este tipo llevaría también el tiempo este, ¿eh? Sí, bueno, sí, cuando tienen que moverlos es así. Realmente, en la realidad, cuando los tienen que mover es así. Claro, exacto. A lo mejor le podría haber dado más potencia, pero quizás lo hayas querido dejar más realista, ¿no? Aunque bueno, el tren de por sí tiene... El terralismo tiene ahora mismo un poco. Chanda que no molaría que hubiese un tren así, ¿no? Ya ves. Ahora vamos a esperar a que llegue del todo. Con los imanes y demás. Quién sabe, quién sabe. Pero esa no va a ser la idea, Lomac. No la vamos a colocar bien. Vamos a despegar. Sí, sí, ¿eh? Sí se abren, sí se abren. Lo que tienen que llegar al otro. Ahora estás a puntito, ¿eh? Ahora te aviso, ¿eh? Yo creo que la ruta choca con el final. Un poquito más. No, no, choca, choca. ¿Por qué te va a chocar abajo? Sí, ya está. Mira, mira, qué guapo. Y el tren se pone... ¡Qué pasada, por favor! El tren estaba chocando con las tuberías que ha puesto ahí al lado para que no se moviera. Y justo cuando has parado, fíjate lo bien puesto que se ha quedado. O sea, madre mía, qué pasada. A ver, espérate. Le vamos a hacer unas modificaciones y vamos a salir volando. Le he hecho una pequeña modificación, Lomac, para que pueda girar. A ver, a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Yo le voy a dar directo al 2 y al 3 a la vez para que salga despegando. A ver qué pasa. ¿Auguras algo bueno o auguras algo malo? ¿Tú qué crees? No sé yo, no sé yo. Esto va a acabar muy bien. Graba, ¿eh? Por si acaso, para ver lo que se ve en tu cámara. Venga, venga, que nos vamos. Me voy a colocar bien en un sitio. ¡Nos vamos! Mira, ni se cae. La puerta, no me digas. ¡Maldita puerta! ¡La puerta! ¡Maldita puerta! Vale, uy, uy. Se va manteniendo, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! ¡Ay, espérate! Se me ha olvidado apretar el 3, ¿puede ser? No, no. ¡Oye, la puerta! Tranquilo, tranquilo. Estamos seguros, estamos seguros. No te preocupes. ¡Está descarrenando! Ya veis, chaval. Ahora lo puedo hacer girar y todo. ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡La piedra! ¡Cómo mola, tío! Pero tengo que ponerle más turbinas, ¿eh? Para que pueda girar. Esto pesa mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Piedra! ¡Buf! Guau, pero es que fíjate, si el suelo está plano... Esto en el mapa plano iría perfecto, ¿eh? Pues sí. Fíjate, mientras el suelo está plano... ¡Vamos, no, no, no! ¡Ah, la piedra! ¡Uy, la piedra! Vale, hasta aquí hemos llegado. Pues no, seguimos. Pero ahora ya sí que nada. Aquí ya nos quedamos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos hecho... ¡Dios! Ya hemos pasado un buen día con el tren, creo yo, ¿no? Ha estado bastante bien. Sí, por supuesto. Ha estado más que bien, diría, incluso. Mira, ha quedado aparcaico, ¿eh? Bueno, gente, eso lo vamos a dejar ya por aquí. Como hemos dicho, tenéis el canal del creador en la descripción y también tenéis el canal de Playmoar, por haberme echado una manica aquí a grabar el vídeo en la descripción. Que eso, por cierto, nosotros también lo grabaremos en un par de días. Sí, exacto. Que, por cierto, podéis pasaros por su canal, que ellos en un par de días lo van a subir y así podéis ver un poco otra perspectiva y a ver qué tonterías hacen ellos con el tren. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues ya sabéis. Dadle like, favoritos y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!